Los Ángeles, guión Disney, a través de la productora Lucasfilm, renunció al proyecto de realizar una película de Star Wars enfocada al personaje de Boba Fett, así lo informó el blog especializado Deadline. Tras la decepción comercial de Solo, Star Wars Story, el estudio prefirió centrarse en la serie de televisión de Mandalorian. Disney la estrenará en 2019 en su nueva plataforma de streaming, Kathleen Kennedy confirmó que la película de Boba Fett está muerta. La quiero mucho. Almohadilla es una trampa pic.twitter.com barranis 5 rtsx de fiorela sargenti, arroba fios sargenti, octoguber 26, 2018 de Mandalorian hace 5 meses se hizo público que James Mangowulf rodaría una cinta centrada en el cazarrecompensas de la franquicia galáctica de Mandalorian, la primera serie de acción real relacionada con la saga de Star Wars. El proyecto tiene directores reconocidos, entre ellos, Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard y Taika Waititi. Además cuenta con Jon Favreau, famoso por dirigir Iron Man, como guionista y productor ejecutivo. La trama gira en torno a la figura de un misterioso guerrero en la línea de Hango y Boba Fett, de igual manera, el argumento se desarrollará tras la caída del imperio, ya antes del nacimiento de la llamada primera orden. Guión con información de F.